César Paredes Canto Bueno, pues nada, ¿cómo han nacido? Yo imagino que usted durante años ha venido acumulando aquí coplas, apuntándolas y experiencias sobre todo. Así es. Bueno, el problema está que todos los cajamarquinos cantamos nuestro carnaval, definitivamente. Y en el caso de mi familia, mi madre pues le encantaba el carnaval y además que tenía una buena melodía, una buena garganta. Entonces uno va aprendiendo las coplas y las íbamos cantando y de esa manera, hablando de boca en boca, de barrio a barrio, de pueblo a pueblo, iban transmitiéndose las coplas. En aquella época no había nada de grabadoras, ninguna cuestión tecnológica. Memoria. Y la memoria estaba solamente acá, ¿no? Memoria e improvisación también, ¿no? Exactamente. Entonces muchas de las coplas que ya estaban acá prendidas, pues en otro caso venían las circunstancias que se presentan. Entonces con espontaneidad iban saliendo las coplas y coplas, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Claro. Hay sátira política, hay sentido del humor, hay no sé. Así es. ¿Cuántas coplas habrá en Cajamarca, doctor? ¿Se puede calcular o no se puede calcular? Difícil, ¿no? Yo no sé, es una cosa muy grande, porque yo he logrado tener en este libro 1.500 coplas. Aquí hay 1.500. 1.500 coplas. 1.500. 1.500 coplas. Y yo me imagino que debe haber muchísimo más, muchísimo más. Y estamos preparando por el respaldo de Ana Esperano para ver si acumulamos más, porque queremos fomentar a través de las coplas y según sus contenidos, un factor de identidad con fuerza para Cajamarca. Claro. Exacto. Entonces estamos en ese trabajo. Pero hay muchas coplas. Ahora, en el libro dice que hay 1.500 coplas. Y un nieto me dice, papá, ¿tú has escrito las 1.500 coplas? Le digo, ahí viene el asunto. Esas coplas no las he escrito yo. No las he escrito nadie. Las coplas han sido espontáneas. Las coplas ahora son parte del pueblo. Y si yo saqué alguna copla de repente y ya es mía, pues apenas lo escucharon y ya no es mía. Es el pueblo. Por ejemplo, tuve este problema de la vista. Hice una copla y digo, pues, cuando no te puedo ver, a veces pierdo un poco la calma. Pero el amito es tan grande y veo con ojos del alma. Ya. Y se quedó esa copla. Y mucha gente seguramente ya la pronuncia. Y eso no se parece descanto, porque no tiene ningún autor. Es una copla popular, una expresión del pueblo que jamerquino. Totalmente, sí. Claro que sí. Según sus estudios, ¿cuál será la copla más antigua que esté todavía? ¿Se puede hablar así? Bueno, yo creo que viene con los españoles, ¿no? Porque las coplas. Sí, claro. Vienen de entonces. Pero digamos, aplicada ya pues a la cosa cajamarquina. Ahora, no sabemos exactamente. Sin embargo, se vincula con el carnaval. Y hay alguna copla, como por ejemplo que dicen, carnaval nació en Matara, fue creciendo en el camino y ahora ya se ha hecho dueño el cajamarquino. Claro. Consideran que es el propietario, es Matara. Pero hay otro pueblo que también dice, enamora, nació el carnaval, etc. Enamora, Matara y todo el mundo se atribuye. Exactamente. Entonces cada uno se derroga la potestad de ser propietario del... Claro. Pero en realidad no se sabe exactamente dónde. Lo sí sabemos que es expresión de gente popular, de gente divertida, de un humor que no le gustaba fastidiar ni crear problemas. Y bueno, donde se fomentaba fundamentalmente la amistad y la solidaridad dentro del pueblo. Claro que sí. Sí, así es. Por ejemplo, acá he elegido al azar el cholo y la china. Ya. El primer párrafo dice, el primer verso, el primer cuarteto. El cholo bebe la chicha, no desperdicia ni el concho, luego mea en cualquier sitio, lo hace levantando el poncho. Por ejemplo, esa es una copla muy nativa de la gente del campo. Muy nativa, muy popular. Porque el campo, pues, sale... Oiga, acá hay otro. Perdón, me voy a tener que preguntar acá qué significa una... La china mea parada, rara vez se ayutura. Lo hace abriendo las piernas y moviendo la cintura. ¿Qué es ayutura? ¿Qué cosa es? Por ejemplo, la palabra chutura es, pones en cuclillas. Ya. Y tan una vez en algún concurso, se escogió y le dijo, bueno, debe venir... Tenía algún recomendado para esta situación, lo llamaron a... Digo, vengan, achutúrense. Ya. Ya, esos eran reconocidos. Y yo le tengo una anécdota especial. Yo estuve en la reunión de los no alineados en representación del Perú en Cartagena. En Cartagena. Y bueno, hubo un momento en que yo me descuidé un poco y ya resulté recogiendo mis maletas y no había entrado la vía del protocolo. Mientras tanto, el embajador, un señor Santi Esteban, loco, buscándome. ¿Por dónde me encontraba? ¿A mí? ¿Dónde? ¿Dónde me encontraba? Y de pronto escucho, estando yo, que alguien decía, ¡Ayutú, gurate! ¡Ayutú, gurate! Y dije, este es un cajamarquino. Era el embajador que me estaba buscando, Santi Esteban de Cajamarca. De usted es un término muy conocido, muy implica, con cuclillas, ¿no? Qué interesantísima esa anécdota. Sí, sí, sí. Esa experiencia para mí. Otro, ya que estamos en este, este es una muy buena, el Cholo y la China se llama. Cuando toma su huashpai, ¿qué cosa es huashpai, doctor? El huashpai es el aguardiente. Es la terminología popular. Le llaman también cañazo también. Cañazo, claro. Huashpai, primera vez que lo escucho. ¿Cuál es la etimología de esto? ¿De qué lengua viene esto? ¿Del cuyichas, gamutino, antiguísimo o no? Deben tener origen quechua, pero creo que poco a poco se ha ido variando, porque no tenemos una lenguaje específica. Más bien podríamos hablar de un argot nativo, para ciertos términos que se van generalizando. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Celendín, yo le pregunté, ¿y por qué le dicen chilicos a ustedes? Yo le decía a los celendinos. Entonces, escuché una variedad de explicaciones tremendas. Y hubo una que me dijo que acá cuando sopla el viento, en los cáñamos que hay, suena shi, shi. Evidentemente lo han inventado eso, ¿no? Y mire, por ejemplo, en el caso de Celendín, por ejemplo, en Celendín no había coplas. No había coplas. No se cantaban las coplas. En Celendín, después que llevó el carnaval de Camarca, se cogió arriba caballo blanco, sácame del saraná, síluló, porque tengo un desafío, síluló, síluló el martes de carnaval. Y con esta tonada de síluló, se generaliza el denominado carnaval celendín. Yo he traído, por si acaso, mi rondín de repente. A ver, oiga. Acá está el carnaval de Celendín. Vamos, a ver, manden. Acá está el carnaval de Celendín. Acá está el carnaval de Celendín. Oiga, usted es un virtuoso. Oiga, me ha hecho acordar a nuestro común amigo, que de Dios goce, ojalá, el Indio Maita, hombre. Ah, sí, claro. Que cantaba estas cosas, estas coplas. Los dos representativos más importantes en este folclor son, pues, el Indio Maita y Luis Abanto Morales. Claro. Entonces, cada cual. También es así que con Luis Abanto Morales sale el primer disco de 45 revoluciones donde sale en el campo de la tecnología el carnaval. Claro. Con Luis Abanto Morales. Pero no es que es una creación de Luis Abanto Morales. No, claro. Sino simplemente la interpretación y la canción. Entonces, mire, disculpenme, estoy un minuto más. Entonces, ahí viene el tono de carnaval. No, 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 no. El carnaval, y ahí sale de ese carnaval, sale la famosa fuga, la matarina. La matarina, claro. Entonces, la matarina, que tampoco no es el nombre del carnaval que jamás aquí. La matarina es la de Matara. De Matara. El carnaval sale de Oxamarca. Oxamarca. Acá estoy viendo justamente. Pero esta cantidad dice, el tono dice, la fuga, la matarina. Entonces, se ha generalizado y ahora se ha convertido de tal manera que ya la gente dice, oye, tócate un carnaval. No, trae la matarina. No, no, trae la matarina. La matarina. Sí, eso, sí. Hace años ya que hay eso, claro. Sí, se ha internalizado eso, ¿no? Pero él es, Luis Abanto Morales es un trujillano que estuvo un tiempo en Oxamarca. Oxamarca, claro. Y de allí salieron las coplas y salió el primer disco de 45 revoluciones. Mientras el indio Maita. Ahí acá está justamente. Sí, digno de opción. El indio Maita es del sitio de la zona, es de Celendín. Celendín, claro. Sí, 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 le salvo. Otro párrafo acá de esta copla es, amiguito Lucifer, yo un regalo te voy a hacer. Lo voy a llevar a mi suegra para que sea tu mujer. Bueno, hay mucho en estas coplas alusivas a la suegra. Sí, la suegra. Y yo tengo la discusión, y no creo que es tanto para aborrecerla, sino creo que es en el subconsciente lleva el cariño a la suegra. Entonces lo van sacando coplas. Es tremendo esto. Comparando, ¿no? Y lo importante es que nadie se molesta por eso, ¿no? Nadie, por eso solamente tenemos que... La araña pica la mosca, la mosca pica la miel, y a los bolsillos del hombre pica la mujer infiel. Ajá. Esas corresponden a los, por ejemplo, a los contrapuntos. Los contrapuntos. A los contrapuntos, como encanta uno de la mujer. Porque usted sabe aquí en Cajamarca, que el contrapunto no es como en México, terminado de machos, sino de hombre y mujer. Entonces se dicen cosas... Mi mamita me mandaba para soplar la candela. Por soplarle a la candela, le soplé a la chabela. Entonces van copias elusivas al hombre, copias elusivas. Y ahí viene el contrapunto, ¿no? Y no he visto casos en donde se han agarrado golpes o hayan peleado por el contrapunto. No. Es satirito y siempre termina con una fuga de carnaval. Bueno, esta es una obra, oiga, muy importante, la verdad. Y con su armónica ya le da un nivel, pero... Muchas gracias. En la fuga, por ejemplo, en la parte del carnaval, en la parte final, se canta y dice... La parte final. Hay una especie de danza alusiva al gavilán para recoger la polla, el pañuelo, etc. Una danza en el baile, en donde la muchacha, la polla, está en el pañuelo. Ahora, ¿quién se saca el pañuelo? Y ahí comienza, ¿quién le quita el pañuelo? Comienza el baile y su chicha encima. Bueno, pues... La chicha colorada, la chicha morada... Yo lo felicito, doctor. ¿Ya está en librerías este libro, doctor? Sí, bueno, lo están sacando... De la universidad. Sí, a las peruanas. No me quejo de mi suerte, no me quejo de mi suerte, con la bendición de Dios, con la bendición de Dios. Mi mujer tengo en mi casa, mi mujer tengo en mi casa, en la calle tengo dos, en la calle tengo dos. Así es, y yo allá con mucha facilidad cantamos, especialmente para mí, el carnaval que dice, yo mucho la quiero a mi tierra, mi tierra donde nací, donde cantan los orzales comiendo su capulí. Porque en el campo, el capulí es una planta nativa muy importante, que se caracteriza las hunchas, porque las hunchas cajamarquinas solo son de capulí, el árbol de cortacón, la huyunza, etcétera, tiene que ser de capulí necesariamente. De acuerdo. Y el centro de eso está pues en Namora, por eso dice, mucho la quiero a mi tierra, mi tierra donde nací, donde cantan los orzales comiendo su capulí. Doctor Paredes Canto, muchas gracias por haber estado en el programa, ha sido usted muy amable. Y la verdad que este es un libro muy divertido, muy entretenido, y hay que aprender esta cultura popular, ¿no? Gracias a gente como usted, estas cosas se pueden transmitir de padres a hijos, oiga. Muchísimas gracias. Esa es la idea. Nosotros consideramos que esta es la expresión más representativa de Cajamarca, el contenido que están dando en las coplas, y la melodía es la tonada carnaval fundamental, que es única, es una especie de huayno, y bueno, pero es un carnaval cajamarquino, no tiene otro nombre que llamarle, carnaval cajamarquino. César Paredes Canto, y este muy bonito libro, Coplas de Cajamarca, publicado por la Universidad Alas Peruanas. Muchísimas gracias. Gracias doctor. Le agradezco a usted infinitamente por su atención. Muy amable doctor, por favor.